Estimados, bienvenidos a un tranquilo lugar de aquí de ciencia. Los cuentos de Udla. Mi mamá me dice que soy espacial. Voz de Nicol Ocano. Muchas gracias Nicol por prestarnos tu voz. Hija, eres muy espacial y eres bonita. Me llamo Ezra y mamá siempre me dice que soy muy espacial y bonita. Es mi frase favorita, sobre todo cuando se le forma ese yolo tan gracioso en los labios. Sonríe y acto seguido acaricia mi pelo blanco. Mi mamá me contó una vez que papá abandonó este mundo hace años. No recuerdo cómo era, pues yo era muy pequeña cuando se fue. Aunque mamá describe nuestro parecido similar al de dos gotas de aguas. Dice que heredé el pelo blanco de papá y no solo eso. También su giri de color lila y su carácter. O al menos, eso es lo que siempre comenta mamá. Tengo una extraña enfermedad, tan rara que los señores médicos no se ponen de acuerdo en darle nombre. Albinismo cruzado, enfermedad de Shediahigashi o Giel Mutado. Tampoco es que me importe mucho, yo soy feliz. Hace poco nos mudamos y acabé en otro colegio. Todos eran caras desconocidas, nuevos niños y nuevos profesores. El otro día en el colegio, un niño de mi clase se rió de mi pelo blanco y de mis ojos color lila. Es un busca pelea, aunque no es maldad lo que le guía. Noté cómo crecía la ansiedad dentro de él. No consigue agradar a otros niños, así que la única manera de obtener su atención es pegándoles o burlándose de ellos. Ese día me giré con semblante serio y me dirigí en dirección hacia él. Me miraba bravucón, expectante a mis movimientos. Yo sentí como volvía a crecer la ansiedad dentro de él. Entonces, una vez enfrente suyo, lo abracé con cariño y de improviso y muy fuerte. No se lo esperaba, como tampoco se esperaba el besito en la mejilla. Nos hicimos amigos. Se lo conté a mamá y me dijo, hija, eres muy espacial y eres bonita. También hay un niño albino en clase. No como yo que tengo la enfermedad rara esa. Este niño es albino de verdad. Pelo blanco, iris blanco, piel extremadamente blanquecina, vamos, blanco blanquísimo. Lo que no entiendo es su cara de tristeza absoluta. Así que lo abordé. Apaga el sol. Fue la primera frase que escuché del niño albino de verdad. Y yo le respondí con severidad con otra pregunta para evitar que la ansiedad creciera dentro de él. ¿Por qué los panes tienen forma de pene? Sonreí. El niño albino de verdad me observó perplejo. Negó con la cabeza. Sus ojos blanquitos solicitaban una respuesta a mi extraña pregunta. Los panes tienen forma de pene porque si no... ¿De dónde saldrían los panecillos? Sus ojitos parpadearon y por primera vez sonrió. Para no tener que apagar el sol le regaló un paraguas. Se lo conté de nuevo a mamá y me repitió, hija, eres muy espacial y eres bonita. Así pasaron unos cuantos años. Un día al llegar a casa del colegio, mamá nos encontraba allí, pero encontré una nota suya escrita a mano encima de la mesa del comedor. Queridísima hija Ezra, me tengo que ir de este mundo. Papá me llama, pero no te preocupes. En el colegio estarás muy bien cuidada. Cuando nos volvamos a ver, calculo que dentro de 166 rotaciones terrestres, te llevaré a conocer el planeta bonita. ¿Tu planeta natal? Es un pequeño mundo en el interior de la nebulosa de Magallanes. Hasta ese día continúas soliciando con la people de este mundo. Aprende y cuídalos mucho. Hija, eres muy espacial y eres bonita. Besitos cósmicos, tu mamá. Esto es verdad y no miento, y como me lo contaron, os lo cuento. Esto es verdad y no miento, os lo cuento. Esto es verdad y no miento. Esto es verdad y no miento. Esto es verdad y no miento. Gracias por ver el video.